Buenas tardes querido público, aquí de nuevo con el programa Estrellas Iluminarias en Santander de Quilichao, Tierra de Oro, en el Cauca, Colombia. Hoy conducen el programa Julio Lira Chavarría y Carmen Elena Prado. Estamos en la promoción artística del grupo musical Arcángel 7, con sus nuevos temas, que los va a presentar aquí el señor Julio Lira. Cuéntenos cómo le ha ido con el grupo Arcángel 7. Cuéntanos de ellos. Bueno, es un grupo que está teniendo mucho, mucho éxito en Ciudad de México y en muchas partes del mundo, como es España, Argentina, Bolivia y Salvador y Estados Unidos. Entonces él está promocionando muy fuerte y bueno, me dio el gusto de conocerlo allá en Ciudad de México, platicamos y les interesó la promoción aquí en Colombia. Entonces es un grupo extraordinario. Arcángel 7 ha tenido mucho éxito. Ahora promocionan sus temas en el programa Estrellas Iluminarias en Santander de Quilichao, el Cauca, Tierra de Oro en Colombia y con todos sus nuevos éxitos internacionales. Cuéntenos señor Julio, tengo entendido que ese día que fue invitado por el grupo Arcángel 7, le dieron un galardón. ¿Serías tan amable de explicarnos en qué consiste el galardón y por qué te lo dieron? Bueno, fue una sorpresa, algo inesperado. Yo iba a cubrir la fuente del evento, la entrega de los galardones, fue desfile de muchos artistas. Estuvo ahí Lolito, Los Payasitos, El Chuponcito, Raúl Cerda y muchos más. Estuvo Mariachi, que es mi amigo, el pelado que ahí estuvo también. Y bueno, la atención extraordinaria del señor Alfred Flores agradeciéndole ese galardón del suéter de oro internacional 2024 por mi gran trayectoria de 41 años sirviendo al periodismo. Y fue algo extraordinario porque ahí me encontré que por años no veía yo a periodistas, reporteros. Estuvo lleno, muy lleno de muchos reporteros. Como les comentaba y quiero recalcar, fue la alfombra roja. Y estuvieron varios grupos que vamos a estar mencionándolos en los programas que vamos a estar haciendo. A cada grupo, como hoy le tocó al grupo Arcángel 7. Y vienen más. En cada programa vamos a estar dándole un espacio a todos los artistas de Ciudad de México. Y bueno, también aquí los de Colombia, aquí en Santander de Quilichao. Ya estamos en pláticas con las autoridades de cultura y turismo. Donde vamos a hablar de lo que es la cultura, de las tradiciones. Aquí bailes, aquí de Santander de Quilichao, Tierra de Oro. Y turismo, ¿no? O sea, nos van a platicar que podemos encontrar aquí cuando visite uno aquí Quilichao. Ahora para terminar, señor Julio, ¿nos podría amplificar más sobre el grupo Arcángel 7? Sobre los temas que ya han escrito y que ya han sido lanzados sus nuevos temas. Sí, claro. Miren, Grupo Arcángel 7 nace el 8 de agosto de 2015. Realizó su primera producción discográfica con el éxito inédito. Por eso te quiero. El grupo se confirma con nueve músicos, el grupo se conforma, o se confirma, ¿no? Con nueve músicos. Entonces, Alfred Flores, fundador del grupo Arcángel. Y déjame recalcar, es un grupo que trae un estilo. O sea, a mí me dieron una exclusiva ese día. Haz de cuenta que se acabó el evento. Y ellos sí tocaron una o dos canciones porque había muchos artistas. Pero yo me quedé ya al último. Ahí platicando con señora Alfred acerca de que tenemos, que vamos a traer la feria aquí a Santander de Quilichao. O bueno, donde les guste la proyección de esta gran feria. Que es del suéter, allá el suéter. ¿Cómo le llaman al suéter? Buso. ¿Buso? Bueno, aquí el buso. Es una... Con ese, ¿no? No, pues... Y este... Son fabricantes allá en Chikonkwa. Todo... El galardón, o sea, el suéter de oro. Lo que me platicó el señor Alfred es que Marani Monroe hace tiempo vino aquí a... Bueno, vino a Ciudad de México y llegó a Chikonkwa porque Chikonkwa es como un centro de cultura. Sí, de cultura donde se reúnen, pero artesanales. A los artesanos del tejido del... ¿Cómo se llama? Aquí le llaman suéter. Aquí le llaman buzo. Entonces, el tejido y hacen diferentes modelos. Pero también se le dice suéter. Bueno, entonces, para que... Pues, no entiendan muchas, muchas personas, ¿no? Vamos a ponerlo en los dos lenguajes, porque a veces muchos van a decir que es suéter, ¿no? Y cambian palabras un poquito en el lenguaje. Después vamos a platicar acerca de qué es vaina, qué es este... O sea, muchos modismos del lenguaje. Como dicen, hágale, hágale. Es como que vaya, vaya, ¿no? Entonces, es interesante. Aquí yo estoy familiarizándome. A veces yo no entiendo, o sea, algo, pero ya lo empiezo a preguntar. Y entonces, a veces hasta me da mucha risa del lenguaje, ¿no? Igual, nosotros, para ellos, nos dicen que hablamos cantadito, ¿no? O sea, ¿qué pasó, mi hermano? Entonces, hablamos... O sea, cada país tiene su estilo de lenguaje, ¿no? Pero bueno, nos toca promocionar en este programa Arcángel 7. Le mandamos un gran saludo al señor Alfred Flores por ese recibimiento que nos dieron allá todos los artistas allá. Y estamos en otro año ya para... Voy a participar con ellos en la organización del evento. Y me invitaron, les gustó mi trabajo. Y ahora estamos ya casi trabajando juntos. Y pues le mandamos un gran saludo allá al señor Alfred Flores. Bueno, con ustedes su programa Estrellas Iluminarias en Santander de Quilichao, Cauca, Colombia. Conducido por Julio Lira Chavarría y Carmen Elena Prado. Los tendremos más adelante reportajes, espectáculos, turismo, cultura, promoción de grupos, bandas y artistas. Nos veremos en la próxima programación. Bueno, amigos, pues estamos tratando de hacer los programas cortitos para que no se saturen de información porque esto va para las redes. Y si no, cambian y no van a apreciar bien el programa. Pero así vamos a estar. Y para el siguiente programa tenemos otros artistas. Ya vamos a meter dos. Porque también tenemos uno para anunciar lo que es la feria del siguiente año, la feria del suéter de oro, que se va a hacer en México. Y próximamente estamos planeando hacerlo aquí en Santander de Quilichao. Entonces, así que nos vemos en la próxima edición. Su amigo Julio Lira transmitiendo directamente desde el corazón de Santander de Quilichao. Su amigo Julio Lira y Carmen Elena Prado, que es la conductora, ahora sí que oficial. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.